Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Como productividad humana cuántica se refiere a lo que muchos autores nos han enseñado Y en toda su elaboración teórica del enciclopeísmo Pues productividad humana cuántica, fuera de hacer terapias alternativas Como la hipnoterapia y hacer sanación Pues también se entrega a ese público del conocer A través de la filosofía, a través del marketing, a través de la administración A través de los sistemas, lo que sea En este caso vamos a hablar de unos conceptos básicos Donde uno tiene que tener en cuenta cuando va a desarrollar su planeación estratégica O va a diseñar un producto O quiere ser competitivamente una empresa sobresaliente Pues en este caso hablemos de qué es un producto Porque hay muchas definiciones Aquí centramos nosotros en algunas o en una Donde la definición no es tan fácil Como muchos se dan cuenta Ya que en un sentido un producto es un conjunto de atributos Identificables que poseen un nombre descriptivo o genérico Como gaseosas, zapatos o seguros Pero en un sentido más amplio Cada marca es un producto distinto Así como ustedes conocen las gaseosas más conocidas O el envase Y cada uno pues tiene sus productos diferentes Cualquier cambio en el diseño, el color, el tamaño o empaque Por pequeño que pueda ser Da otro producto Y una definición de producto pues es todo aquello Se puede decir Que puede ofrecerse a la atención de un mercado Para su adquisición, uso o consumo Y que además pues puede satisfacer un deseo o necesidad Y abarca objetos físicos Servicios, personas, sitios, organizaciones e ideas Este concepto de producto Que no tiene que ver Que ser con Pues un ente físico Hace hincapié en que Se compran satisfactores Y lo que realmente se vende son beneficios Entonces se compran cosas No sólo por lo que éstas pueden hacer Sino también por lo que significan En otros términos pues el público no gasta su dinero en bienes y servicios Sino en conseguir las satisfacciones que espera Que le van a proporcionar lo que compra Si ustedes van a Kotler Él distingue tres niveles diferentes para los productos Primero el producto básico Que es el que O se pregunta más bien ¿Qué es lo que está comprando el cliente? Y en términos de algo que resuelve un problema El segundo que es el producto real Que es la calidad Las características El estilo El nombre El empaque Etcétera Y por último El producto aumentado Que son esos servicios y beneficios adicionales Como entrega Crédito Garantía Instalación Rapidez Servicios Etcétera Entonces el producto es el conjunto total Que recibe el cliente cuando compra Ya que éste adquiere un conjunto de satisfacciones Y una de las cuales es el producto básico Y tal vez el mínimo necesario Para que la empresa esté en el mercado Pero ¿Qué es el mercado? Entonces al igual en el caso del producto Pues existen varias definiciones Nosotros pues adaptamos la de Stanton Que lo describe como Un grupo de personas con necesidad de satisfacer Dinero y voluntad de gastarlo Y este mercado puede ser considerado como único O como un conjunto de pequeños mercados Cada uno pues con diferentes preferencias de compra Por ejemplo El mercado de los champús Donde está compuesto por todas las personas que tienen el deseo Y la necesidad de bañarse el cabello El dinero pues para adquirirlo Y la intención de comprarlo Y ese sería el mercado potencial total Para los fabricantes de este producto Pero también esa demanda colectiva general Que hemos definido Consiste en la demanda sumida de diferentes segmentos Que son como grupos homogéneos Que comportan cualidades comunes Y en el caso citado El mercado del champú Se compone de muchos segmentos Y uno de los cuales puede ser el de los niños O el de las mujeres con pelo seco O jóvenes informales Habitantes de zonas rurales Etcétera Normalmente el mercado total De la mayoría de productos y servicios Es muy amplio y heterogéneo Para una sola estrategia de mercado Pues posiblemente necesitamos más Pero por ello habitualmente se utiliza la segmentación Y es decir la identificación De submercados más pequeños y uniformes Es más fácil definir necesidades de los clientes En un segmento que en la totalidad Y con ello Elabora un producto diseñado Especialmente para el segmento Y orientar toda la estrategia Y esos programas de mercado O de mercadeo sobre esa base Por otra parte En lugar de segmentar un mercado Pues es posible ampliarlo O sea definir Lo que se denomina Mercado relevante Esto es ver su competencia Como otras marcas De la misma forma del producto Otras formas de producto U otras clases del producto Y para determinar pues que Que el mercado sea relevante Y la empresa decide Si se interesa en Influir sobre la demanda De sus marcas Y otras similares O influir sobre la demanda De sus productos En relación a otros De la misma clase Para incrementar la venta Con relación a lo que tiene O influir sobre la demanda De su producto En relación a otros Que satisfaga necesidades similares Otros Alimentos rápidos Puede ser como ejemplo Entonces en ambas situaciones Segmentando o no Es necesario conocer Quienes son los compradores Tanto los reales Como los potenciales Y que los motiva Y capacita para comprar O como buscan información Y como seleccionan Entre alternativas Entonces todo producto Está dirigido a un mercado Y de allí que ambos elementos No solo están relacionados Sino que en la práctica Constituyen una unidad Salen ¿Cómo es? Salen Salen Nave Pues ha dicho que Los conceptos de Productos y mercados Son inseparables Agregando El uno No existe Sino en relación con el otro Por eso Una decisión básica En mercadeo Es precisamente La elección De productos Y mercados Ya con este segmento De ese mínimo Que tenemos que saber De mercados Y el producto Pues Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Desde Colombia Muchas gracias Gracias Gracias